de la ciudad de México. 12 PM Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo, queda con ustedes Yasmín Islas. Yasmín Islas. 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este viernes, viernes catorce de octubre del veinte veintidós, qué placer estar con ustedes, es viernes, viernes social, viernes de relax, acuérdese que los viernes ya sacamos la mayoría de los pendientes que tenemos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está pasando? Si me pasan mi celular, si son tan amables para ver el clima ahí, por favor. Muchas gracias. Vamos a ver cómo está el clima, cómo, cómo, cuántos grados estamos, cómo va a estar el fin de semana, va a haber lluvia, no va a haber lluvia, una temperatura en este momento de veintitrés grados centígrados, vamos a tener una máxima de veinticuatro, y tuvimos una mínima de trece grados centígrados. Va a llover, pues, dice que no, que hoy no va a llover, que mañana sí, pero ya sabe, son pronósticos, pueden cambiar de un momento a otro. Bueno, a ver, este, el día, el día de hoy, se tiene contemplado que se haga entrega de un documento al gobernador del estado, derivado de la problemática que se tiene con el servicio médico que tienen los mineros retirados acerca del servicio médico, que ya lo hemos venido platicando a lo largo de la semana. Ahorita vamos a tratar de hablar con Fermín Espinosa, a ver en Hermosillo, a ver si nos contesta, porque dijo que iba a ir a entregarle un oficio al gobernador, pero vamos a ver en un momento más. Te paso, te paso el teléfono para ver si te puedes comunicar desde mi teléfono celular, Víctor, con Fermín, si eres tan amable, muchas gracias. Bueno, antes, antes, fíjese que, a ver, esta nota me llamó mucho la atención y habrá que estar pendientes y habrá que ver cuánto va a recibir Cananea derivado de la regularización de carros chuecos, que Sonora, dice esta nota del Expreso, Sonora recibirá 135 millones de pesos por regularización de carros chuecos. Muy bien, excelente, y en la nota desafortunadamente nada más vienen los municipios más grandes del estado, viene a ver, dice el secretario de Hacienda en la entidad, dijo que estos recursos, recursos corresponden a las unidades que fueron regularizadas en el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto, 135 millones de pesos para los, el recurso de los carros chuecos, y que a Hermosillo le tocan 33 millones, y a Cajeme le tocan 18 desafortunadamente, no dice cuánto le toca a Cananea, algo le va a tocar, alguito le va a tocar de ahí, habrá que investigar. Bueno, tenemos en la línea telefónica, ya les comentábamos a Fermín Espinosa, minero retirado, que han hecho varias actividades derivado de la problemática que están enfrentando con el servicio médico. Fermín, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Yasmin. ¿Qué tal, Yasmin? Muy buena tarde, pues aquí mira, con un gusto en saludarte y comentarte que hace un momento estuvimos en Palacio de Gobierno, dando cumplimiento al acuerdo de la Asamblea Pública que llevamos a cabo el día de antier, y obviamente para la entrega del documento correspondiente donde le estamos pidiendo al gobernador, en primer lugar, pues haciéndole una exposición de motivos y pidiéndole que al final de cuentas si nos va a ayudar, pues que se sume al esfuerzo para ocupar nuestro servicio médico dentro del hospital de Alroquillo. Y que si no va a ser así, bueno, pues que le pedimos que no siga insistiendo y obviamente que se saque las manos de este proceso que al final de cuentas nos está lastimando demasiado. Oye, ¿quién te recibió el oficio, Fermín? Lo hicimos de la forma oficial como debe de darse, hicimos por parte de la Secretaría Técnica y también hicimos llegar el oficio a la Secretaría de Gobierno, que es la que en su momento ha estado atenta al tema y es el con la cual hemos estado platicando ampliamente sobre eso. Muy bien, excelente, bueno, y ¿habrá respuesta, no habrá? ¿Qué les dijeron en la ventanilla ahí? No, pues al final de cuentas es un procedimiento que se da normal, ellos tendrán que hacerla llegar ahí al escritorio del gobernador. Sí. Y obviamente nosotros esperamos que haya alguna respuesta en los días que siguen. Sí. Habremos de recordar que el otro acuerdo de la Asamblea Pública es que si a la semana no teníamos alguna respuesta que al final de cuentas nos diera la oportunidad de saber que vamos caminando en el camino indicado, llamaríamos de nuevo a nuestra gente, a los menores, a sus familias, a la comunidad en general a que se solidarice y obviamente pues a salir a ejercer con más presión la demanda de de esta derecha. Muy bien, bueno, pues están haciéndolo conducente ustedes, primero se reunían con grupos, luego realizaron la asamblea, luego la puerta número uno de la mina, hicieron entrega de un oficio también. Sí, así es, ahí le hicimos un oficio dirigido al Quinocha Vida, y obviamente con copia al doctor Valverde, donde especificamos el deseo y la exigencia de que de una buena vez solucionamos el problema del servicio médico por parte del hospital de Arronquillo, y se establezca de nuevo a la institución para que nos dé el servicio que nos corresponde. Perfecto, muy muy bien, Fermín, pues estamos atentos, estamos atentos a lo que se presente, a las respuestas, y los avances que obtengan de esto, muchas gracias, ¿desdeces agregar algo? Sí, agradecerte, y obviamente decirte que por tu conducto, por tu medio, obviamente, gracias por ayudarnos a hacer público esa exigencia, y pedirle a nuestra gente, a la sociedad y general en Caranéa, que siga respaldando a nuestros viejos, y que obviamente, si no encontramos una salida apropiada, pues que nos ayuden a buscar la solución de este asunto, porque no nos dejan otra alternativa más que la calle y la presunción. Qué cosas, no, bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, si obtienen respuesta, también si no obtienen respuesta, y será necesario que hagan movilizaciones. Te agradezco mucho, Fermín. Al contrario, muy agradecido. Muchas gracias, buenas tardes. Pues ahí está Fermín Espinosa, con esta situación que vienen enfrentando desde hace un par de, pues, de meses, ¿cuántos? Ya desde el primero de septiembre, ya está un mes y medio, exactamente un mes y medio, viernes catorce de octubre, ya mes y medio que tienen con esta situación, con esta problemática que están enfrentando con lo del servicio médico. Bueno, ya son las doce con diecisiete minutos, acuérdense que los viernes es viernes de relax, y hoy tenemos como algunos viernes, ya no son todos los viernes, iba a decir como todos los viernes, no, como algunos viernes, tenemos a la psicóloga. Vamos a ir con patrocinadores, y regresamos con un tema muy interesante que tenemos el día de hoy. En tortillas de harina escobedo, te ofrecemos las más ricas tortillas elaboradas con materiales de primerísima calidad y con la más alta higiene. Tenemos la tortilla taquera, ideal para restaurantes, y la tradicional tortilla para lonches, especial para los burritos. Tortilla sabrosa, tortilla bien hecha, y a un precio justo, solo veinticuatro pesos el paquete. Manejamos mayoreo y menudeo para la frontera y la región. Somos las de la etiqueta naranja. Búscala en todos los comercios, expendios, changarritos, y en la tiendita de tu barrio. De seguro las encuentras. Márcanos al seis cuarenta y cinco ciento quince treinta veinticuatro y seis cuarenta y cinco ciento trece ochenta y nueve cincuenta y dos tortillas de harina Escobedo. Nuevo casalugo, listos para atenderte con más de cien mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil, y en seguridad industrial, también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surtida de Canalea y la región con artículos de seguridad industrial, como cascos, guantes, chalecos, y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros número uno, Colonia Minera uno, teléfono seis cuarenta y cinco treinta y tres, dos treinta y uno cincuenta y seis, Nuevo casalugo. No nos aguantamos la risa, lo contentas y contentos que estamos porque hay que incluir al equipo porque sin el equipo, híjole, me pongo muy grave, muy grave. No, la verdad, que qué bárbaro, muchas gracias equipo, la verdad, que sin ustedes, oye, entre los licenciados y los ingenieros, no sé a cuál irle. De lo que resuelven, digo, mejor sumo, uno más uno igual a dos, ¿no? Mejor sumarle. Oye, qué gusto, Marta, que estés con nosotros, la psicóloga Marta Blanco, como algunos viernes, iba a decir, como todos los viernes, pero pero no, no todos los viernes. La verdad, muy contenta de que estés con nosotros. Muchas gracias. Y bienvenida. Hoy, híjole, el tema es autoestima. Ajá. Ay, Dios mío de mi vida. Amor propio. Amor propio. Qué húbole. Ok, a ver, pues a darle que es mole de olla. Ay, cómo te ríes conmigo, tú eres. Me encanta, luego es viernes. Es viernes, es viernes, ya. Oye, ya se perdió la formalidad de toda la semana, ya estuvo. Sí, el viernes es viernes. Sí. Hay que disfrutar. Sí, sí, sí. Autoestima, ¿qué es y con qué se come? La autoestima es el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Sí. Nadie no lo puede dar. Nada más nosotros. Con eso empiezo. Ay, así, mira, el 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 sorbo de café así. Pase gordo. Sí. Qué tremendo. Sí, es que nadie, nadie te puede dar amor. Ajá. Eh, te lo pueden enviar y te pueden decir, quiérete mucho, pero tú te tienes que amar a ti misma y quererte a ti misma. ¿Cómo se puede amar a uno mismo? Pues aprendiendo a conocernos. Primero que nada, sabiendo quiénes somos. Oye, es que me estoy riendo porque me estoy acordando de Paco Stanley que decía este, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Pero no sé del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Ajá, sí, sí. Ok. Entonces, ¿cómo me puedo querer? ¿Cómo nos podemos querer? Para no hacerlo en primera persona, porque hoy sí me voy a sentir aludida. Sí, mira, el amor propio es y aprender a quererme es un tema súper fascinante, ¿no? Porque es algo que deberíamos todo mundo de practicarlo, de llevarlo a la práctica. ¿Cómo me aprendo a querer? Primero conociéndome, quedándome sola, en silencio, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? Ajá. ¿Qué cualidades tengo? Ok. ¿Qué me encanta de mí? Ok. Y luego, sí, si tengo dudas sobre quién soy, cómo soy, qué efecto tengo en los demás, pues preguntarle a la gente, por ejemplo, ¿se vale que tú me dijeras, Marta, ¿qué ves en mí? ¿Cómo me observas? Es muy bonito porque te haría ver cosas que a lo mejor tú no ves. Oye. O viceversa, ¿no? Pero por ejemplo, yo soy yo ocho. Jamás te voy a decir cómo me ves porque yo sé perfectamente. Ay, cómo te ríes. Ay, mi ocho. Seguro de mí misma, yo sé perfectamente quién soy. ¿Para qué preguntarle a los demás? Es como cuando dicen, oye, ¿me queda bien este vestido o no me queda? Pues sí, ya sabes cómo te queda el vestido, pues no necesitas que alguien, a ver, si te queda mal, nadie te va a decir. Y si te dicen, te vas a enojar. ¿Cómo? ¿Para qué? O sea, te va a arruinar el día. Soy yo ocho, pues. Pues sí, 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 soy yo ocho. Yo sé que soy súper buena onda. Mira, el otro día platicaba y decía, es difícil llegar al punto donde estás muy contento contigo mismo, donde estás, te disfrutas, disfrutas de tu presencia. Hay quienes no pueden estar solos consigo mismos. Exacto. Y yo, por ejemplo, el otro día reforzaba, decía, es que yo me la paso a todo dar conmigo. Cuando llega alguien es cuando, ¿no? Ay, mamacita querida, qué bien estoy sola. Ocho. Ocho. Ay, ya llegaron los que me estropean el día. Ay, qué, perdón. Perdón, auditorio, me resbalé, lo dije, lo pensé. Oye, lo dijiste y muy bien dicho. Sí, muy bien dicho. Ay, que perdónenme ustedes. Pero bueno, qué bonito llegar a este proceso. Sí, exactamente. Es que te conoces también. Sí. Y eso es muy bueno. ¿Cómo puede empezar la gente a conocerse? Yo creo que quedándose un rato en soledad. Mira, a mucha gente le asusta la soledad. Ok. Dicen, es que yo no puedo vivir sola. Y realmente siempre estamos solos, acompañados, pero solos. Pero solos, claro. Entonces, yo creo que una estrategia muy buena es quedarme sola y ver, a ver, qué tipo de pensamientos tengo. Ok. ¿En qué pienso? Ok. Y luego, a ver, ¿qué hago todo el día? Y luego, ¿qué hace mi niña interior? ¿En qué me doy gusto? Ok. Sí. Pero tampoco darle mucho gusto porque a veces es medio necia la niña interior, ¿no? Sí. Sí. Y la otra es decir, a ver, soy mi mejor amiga o mi mejor amiga. O mi peor enemigo. O mi peor enemigo. Ok. Entonces, hay que disfrutar el estar solos y sobre todo el estar solos nos ayuda a conocernos. Hay que ponerse a pensar, a ver, ¿qué me está pasando por la mente cuando estoy en momentos de soledad? Estoy pensando en que, ¿cómo sufro? En que, ¿qué mal me fue en el día? O, es, o qué padre, estoy sola mañana, estoy ideando que voy a, ¿qué más cosas voy a hacer? ¿Qué maravilla? ¿No? Sí, 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 sí. Es como la gente que, que se acostumbra a ir a comer sola, o se va al cine sola, o se va a caminar sola, porque tiene mucho que platicarse a sí misma. Ay, yo me hago unas pláticas que, uh, ¿por qué andas haciendo? Maravillosas. Filosofamos. Es que la verdad, a ver, autoconocerse, digo, yo empecé hace tantísimos años el proceso de autoconocerme que ya ahorita no me acuerdo cómo, cómo empecé. Eh, por eso te, te digo, ¿cómo, cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos dar el primer paso? Así, estando solos y pensando, ¿cómo soy? ¿Quién soy? Ok. ¿Qué me gusta? ¿Qué de lo que hago durante todo el día me encanta? Ok. Y que no me gusta. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y qué tengo ganas de hacer? Ahorita le decía a un paciente, tu tarea es verte de aquí a cinco años, súper feliz. Sí. O sea, es una parte de conocerte. ¿Cómo te quieres ver en cinco años? Qué maravilloso. En qué ciudad, en qué país, sola o acompañada, con hijos, sin hijos, en qué trabajo, dando cursos, disfrutando, o sea, qué, cómo te ves feliz en cinco años. Es una manera de saber qué quieres en la vida y de conocerte. Fíjate que ahorita que te digo que hace, hace muchos años empecé mi autodescubrimiento. Un jefe en específico, cuando trabajaba en Unirradio, Unirradio, MBS, Unirradio en Hermosillo, nos capacitaron con un curso de ventas de publicidad y nos decían cómo te visualizas tú precisamente a cinco años. O sea, y te estoy hablando que tendría dieciocho años yo, ¿no? O sea, ¿desde cuándo empezó? Ayer, por supuesto. Ayer, ayer. Ayer en la noche. Ayer en la noche, exacto. Y este, empezar a autoconocerse, el, el, siempre hace uno lo que quieren los demás, o sea, quiere estar uno bien con los demás, pero no con uno mismo. A ver, llegó el marido, ay, ay, caliéntale la comida y las tortillas y todo. Este, eh, llegaron los hijos. Ay, a ver, ¿qué quiere el niño? O sea, siempre estamos pendientes, y más como mujeres, ¿no? Ajá. No, no sé como hombres, ahorita que nos expliquen los muchachos. A ver, ¿a quién vamos a psicoanalizar ahora, muchachos? Vamos, quimos, ¿sabes? Como si yo fuera psicóloga. Bueno, pero soy coach. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Este, y, y siempre estamos pendientes de los demás. Siempre decimos, ¿cómo si está bien el, el bienestar común, pero no a costa de mi bienestar? Claro. Si no estoy bien yo, no le puedo dar bienestar absolutamente a nadie. Así es. ¿No? Ajá. Ahora síganle tú, porque yo ya hablé mucho. Sí, es que no hay como uno estar bien. Si yo estoy en paz y estoy feliz conmigo misma, pues, todos los que lleguen conmigo, les voy a irradiar esa energía, ¿no? Ok. Pero si yo estoy deprimida, triste, hablando de resentimientos del pasado, de la vida, pues, voy a alejar a esa gente. Que hasta, bueno, a ver, los resentimientos pueden ser reales o irreales, pero se pueden trabajar, pues, enfrentándolos. Si no enfrentamos, nunca lo vamos a resolver. Creo yo, no sé tú. Sí, sí, sí. Ok. El resentimiento es amargura, ¿no? Cosas que no sueltas, no dejas ir. Ok. Lo traes ahí cargando como una mochilita, como cuando vas a la escuela y tienes que llevar tus libros, el resentimiento lo cargas en tu cuerpo. Y se aloja en una parte de tu cuerpo, que bueno, pero ya esa sería otra plática, ¿no? ¿En dónde se aloja? De las enfermedades. En diferentes partes. En diferentes, no en una determinada. En tu área débil. Por ejemplo, el cáncer se da debido a los resentimientos, porque no soltaste. Ok. Pero se puede dar en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer en el estómago, ¿no? Si no sueltas resentimientos. Si no sueltas. Si vives ahí con el, es que me hizo, me dijo, yo sufro. O sea, hay que aprender a liberar y soltar todo eso. ¿Qué es lo más difícil? Mira, me está costando, ¿eh? Te dije que me iba a costar el tema el día de hoy. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Tú fluyes. Así mi niña interior. Tú relax, tú relax, es viernes. El, el, el lo más difícil siento yo es el perdón. Pero también lo siento como un acto de soberbia, o sea, que tienes que perdonar, pues, y más, por ejemplo, como, o sea, como sentir, pues, yo soy superior y por eso te perdono. Ay, un acto de magnificencia, ¿no? Sí. Ajá. Qué fuerte. Sí, qué fuerte, pero ¿sabes qué? Ahorita que decías, es muy difícil el acto de perdón, pero el perdón no es para el otro. Es para uno. Es para uno. Entonces, uno, si dice, ay, yo qué bien voy a estar, si vivo sin resentimiento. Claro. Y suelto todo y no tengo que perdonar nada porque lo que pasó ya pasó, ya ni me acuerdo. Exacto. Entonces, qué feliz vas a vivir. ¿Y cuál enfermedad te va a dar? Qué bonito, platicas las cosas tú. Oye, yo así, ¿no? Y tú fluidita, fluidita. Qué bonito, la verdad. A ver, alguien que ya empezó, que ya empezó a fortalecer su autoestima, ¿qué tiene que hacer? Estar solo con uno mismo, ya decías, el autoconocerse, sí, está, o sea, tampoco se va uno a alejar de todo mundo, pues, o sea, estás con el marido, estás con la familia, pero aprender que hay que darnos momentos para nosotras o nosotros mismos. Claro que sí, hay que darnos tiempo para disfrutar y para hacer lo que uno quiere, ¿no? Yo puedo levantarme, atender hijos, marido, hacer lonche, llevar a los niños a la escuela, recogerlos, hacer de comer, ta, 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 todo lo que hacemos las mamás, pero a lo mejor pongo la alarma media hora antes y me levanté a hacer ejercicio. Ok. O a lo mejor me levanté a hacer respiraciones. Ok. O a lo mejor me fui a caminar sola, o a lo mejor fui y me compré un sándwich. Uh-huh. Que me encanta porque eso no les puedo dar de desayuno, pero para mí sí, cuando ya esté sola. O sea, el chiste es, ¿qué hago por mí misma? Apapachar. Apapacharte. Y otro tip es, ¿sabes qué? Me levanto media hora a arreglarme y a verme bonita. Ok. Me levanto a pintarme, a secarme el cabello, a ponerme el vestido que lo tengo para una ocasión especial, o sea, eso es levantar la autoestima, eso es decir, qué padre, estoy disfrutando de lo que tengo en este momento, lo que yo quiero. Dijiste la palabra clave, disfrutar. Uh-huh. Porque igual puedo apapacharme también mis resentimientos, puedo apapacharme mi victimismo, y puedo apapacharme todo eso. Sí, claro. Disfrutar es la diferencia entre uno y otro. Sí, claro. Ok. Y hay que disfrutar de la vida y de todo lo que se pueda. Ok. Todo, porque hay cosas que no se pueden, pero hay muchas otras cosas que sí. Cuando yo viví en México, es que viene a secoanalizarme, ¿no? Voy a aprovechar. Aprovecha. Cuando yo viví en México, uno de los temores más grandes para mí era morir, porque allá sales y no sabes si regresas. Ajá. Derivado de ello, aprendí a vivir la vida. O sea, como siempre en las meditaciones te dicen, a ver, bueno, vele, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo positivo que aprendiste de eso, de ese miedo que tuviste? Bueno, en México mi miedo era miedo a morir, que es un miedo fundamentado por los secuestros, por todo lo que hay en la ciudad. Los cilismos. Todo, todo, todo lo que hay, y es un miedo fundamentado. Bueno, derivado de ello, lo que yo aprendí es a disfrutar la vida. ¿Cómo se disfruta la vida? Aprovechando cada minuto. Mira, por ejemplo, ahorita, ¿cómo se disfruta en la vida? Pues, qué padre venir a dar un, un, hacer un programa y reírnos. Ahí estamos disfrutando la vida. Claro. O sea, qué padre. Los viernes son. Para disfrutar. Para poder enseñarle a la gente y transmitirle algo. A ver, para disfrutarlo. Mira, yo te voy a decir. Rápido responde. Ocho. Ocho. Pero fíjate qué bonito para la gente que nos está escuchando. Están aprendiendo divertidas. Divertidas. Porque no es como un tema que hay, que qué difícil. No, lo estamos haciendo livianito. Claro. La risa eleva la energía. Sí. Y cuando tú estás contento, aprendes más fácil y mejor. Pero además, la ley de telecomunicaciones, antes ley de radio y televisión, estipula, entretiene, divierte y educa. Claro, claro, porque así. Nunca dices, siembras odio, división, haces llorar, haces sufrir, no dices la ley de telecomunicaciones, antes ley de radio y televisión. Sí, qué bueno. Aunque así se maneje. Ajá. Bueno, sí, alguna persona. Aunque así se maneje, ¿no? Lo puedes manejar así, pero mira, por ejemplo, ahorita me preguntas, algo tan práctico, ¿cómo, cómo disfruta uno? Pues haciendo lo que le gusta. Ok. A nosotros nos gusta estar haciendo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos reímos, y disfrutamos, y compartimos. Entonces, si así lo haces en tu vida, si estás cocinando, pues disfruta la cocina, hazla con mucho amor, y pon música agradable. Muy mal ejemplo pusiste. Muy mal. Otro ejemplo, otro ejemplo. Bueno, es que mucha gente que está en casa. Si le gusta cocinar. Está haciendo, no, oye, está haciendo de comer ahorita para sus hijos que van a llegar de la escuela. Tengo un saldo muy sabroso, pero no, es que, ay, qué padrísimo voy a cocinar. No, no, no es muy fuerte. Sí. Oye, bueno, dentro de disfrutar la vida, a ver, cómo, cómo podemos dar el cambio, yo te decía ahorita, de ese chip, de estar en en el acto de sufridera, a estar en el en el acto de voy a empezar a disfrutar la vida. A mí me funcionó el tener miedo a morirme. Ajá. Y yo lo asemejaba con el miedo que tuvimos a morirnos ahora en la pandemia. Entonces, yo dije, bueno, si a mí me ayudó a cambiar el miedo que tenía a morir cuando no me tocaba, ¿no? Porque, o sea, puedes, no sé, si el de ahí arriba lo decide, pues, ahorita. Pero a mí me daba miedo morir cuando no me tocara, ¿no? Ajá. Y yo dije, bueno, pues, a lo mejor mucha gente se fortalece, empieza a cambiar el chip, este, menos resentidos, menos obsesionados, más espirituales, y luego volteó a ver y digo, ay, mamacita, esto no les dio miedo morirse en la pandemia, porque siguen estando exactamente igual. ¿Cómo podemos cambiar el chip de de estar sufriendo, de estar con la mente negativa, de estar como el gusanito, nadie me quiere, de todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿no? Como dice la canción. Sí. A decir, voy a disfrutar la vida, voy, hoy, hoy abrí los ojos, hoy estoy respirando, hoy tengo una casa, hoy, este, tengo un empleo. ¿Cómo? Daré. Yo creo que es importante lo que dices, ¿no? Imagínate, bueno, la gente que nos escucha, que puede pensar, o nosotras, ¿sabes qué? Es que no sé si mañana voy a amanecer. El entender que somos, que tenemos fecha de caducidad y somos finitos, a lo mejor tengo dos manos, tengo dos piernas, estoy funcional, pues ahorita voy a disfrutar porque no sé si voy a amanecer, no sé, ahorita siento yo que hay muchos fallecimientos. Sí, sí. Se han, se han aumentado. Han representado, derivado. Entonces, a lo mejor, utilizando eso tan triste, lo podemos aprovechar para decir, bueno, si en lugar de esa persona me tocar a mí, entonces, ¿yo qué querría estar haciendo el último día de mi vida? A lo mejor si pensamos así, cambiamos, porque la mente es muy poderosa. Sí. Y si yo le, si yo hago que mi mente reaccione en que pueden ser las últimas horas o puede ser el último día, me va a llevar a que disfrute más cosas. ¿Por qué? Porque si no, pues me voy a haber quedado con ganas de disfrutar. Y que es a lo que venimos, ¿no? Exactamente. Pero eso es la vida, para vivirla. Sí, exactamente. Mira, algo muy, muy, muy importante que yo les digo a mis pacientes, es que todos venimos a ser felices, pero hemos aprendido mal. Hemos aprendido que venimos a ser infelices. Y no, entonces. Ah, a ver, esta si no me la sé, ¿cómo podemos ser felices en vez de infelices? Les enseño a desaprender. Aprendimos mal. Ok. No es culpa de nadie. No. No. Ok. Pero ahora tengo que reaprender. Ok, ese chip. Culpa no, pero es un chip que me heredaron, entonces lo tengo que cambiar. Exactamente, de esa cuenta ya se, ¿cómo se? Se quemó, se, no sé, se atrofió. Hizo cortocircuito. Hizo cortocircuito. Y, ah, qué padre, entonces tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a comerme una paleta, tengo derecho de ir a caminar, tengo derecho de reírme, tengo derecho de ir al cine, tengo derecho de apapacharme, de disfrutar a mi familia, tengo derecho de tantas cosas y ser feliz. Ah, qué bonito. ¿Ves? Qué diferente un chip del otro. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que en eso estriba el, el, el hacer el cambio. Tengo derecho a estar bien. Y porque tengo derecho, lo voy a asumir. Ok. Y lo voy a tomar en cuenta y me lo voy a creer, porque a lo mejor al principio no me lo creo, pero lo voy a repetir tanto que va a terminar el día en que me lo voy a creer. Claro. Y voy a ser feliz. Entonces, eh, dicen que después de veintiún días de aplicarlo, ya, ya, ya. Se forma el hábito. Se forma el hábito, ¿no? Entonces, a lo mejor desde la mañana. Hoy voy a ser feliz. ¿Y qué música me gusta? Voy a poner la música que me gusta mientras llevo a los niños al, a la escuela o en lo que me regresa. A ver, ponle la lujita de Alesio ahí. Hoy voy a cambiar de edad. Perdón, perdón, auditorio. Ay, viernes. Escúchame usted. Oh, ay, cómo tengo ganas de ver a esta amiga, le voy a llamar por teléfono. Ok. Cómo tengo ganas de hablarle a mi tía abuelita, eh, de otro país o de otra ciudad, lo voy a hacer, me voy a dar permiso de hacer cosas muy agradables para mí. Ahora estaba para mí, ¿eh? Y a lo mejor le ayuda a alguien más. Ojalá. A ver, llegas a un nivel donde ya te conoces, donde ya sabes que te gusta, que no te gusta, donde lo que no te gusta te tienes que autocontrolar para no ocho, ¿no? Ajá. Para no ser agresiva con los demás. Autocontrol. Este. Autogobierno. Sosieguese, ¿no? Sosieguese, Yasmina. Eh, pero llegas a estar en otra sintonía y luego el resto de tu familia, de tus amigos, del área de trabajo, están en otra sintonía, entonces ves y dices, ay, no, o sea, ahorita lo que decías es que háblale a un amigo, háblale a un pariente, y dices, ay, estoy mejor sin hablarles, me disfruto más yo platicándome a mí, que hablándole a alguien que me va a platicar puras cosas negativas y que, y que, ay, oye, este, es que feo está el día, y que, ay, qué frío, y que, ay, qué calor. O sea, disfruta la etapa, ¿no? O sea. Sí, pero yo decía, llámale a alguien que te ha, que sea divertido, que tengas ganas de compartir cosas. Ok. Lindas. Con esa persona. Ah. No a cualquier persona. Ah, bueno, si no, porque de extrañar, extraña a muchos. Uh-huh. ¿No? Ocho. Sí. De extrañar, extraña a muchos. Pero, pero, pero de repente uno dice, ay, cómo tengo ganas de hablar con mi amiga de Hermosillo, pues te tomas una hora y le llamas y servíen y platican y te pone al tanto de su vida y tú de la tuya. Y listo. Sí. Y eso ya es disfrutar. Ok. Es que no tienen que ser cosas grandiosas o carísimas. Tú puedes disfrutar desde el respirar. Lo más hermoso de la vida no cuesta. Exactamente. Uno, que es la vida misma. Dos, respirar, abrir los ojos, la naturaleza, o sea, las cosas más hermosas de la vida no cuestan. No cuestan nada. Y luego estamos, Marta, tan acelerados en querer tener en vez de querer ser. Ajá. Uy, sí. ¿No? Ese sería todo. Y se nos va la vida. Todo un tema, ¿no? Se nos va la vida queriendo hacer en vez de ser. O sea. Sí. Vemos todo lo exterior. Al final del día, a la tumba no nos llevamos nada. Nada. Nos venimos, nos, así como llegamos, así como venimos, y nos vamos a ir. Y, y, y a veces nos la hacemos tan cansada de decir, este, y tan estresados, que ya sería otro tema también, yo siento, el, el estar en onda negativa, pues, jalas más cosas negativas. Sí, definitivamente. Ahorita que decías que no nos llevamos nada, fíjate que interesante. Sí. Nada material. Nada material. Sí, lo material fue. Porque nos llevamos todo el aprendizaje. Ah, sí. Que que. Sí, de almas, claro. Claro. Pero, pero imagínate, si nos pudiéramos llevarlo, lo, y no, no lo llevamos lo superficial, pues entonces, por algo será, ¿no? Entonces, hay que disfrutar de las cosas que no nos cuestan, porque eso es lo realmente maravilloso, y único, e irrepetible. Usted vive, es viernes. Oye, a ver, autoestima, yo lo relaciono el tema, lo hemos enfocado, ya siento más desarrolladito, pero autoestima, yo lo relaciono con permitir lo impermitible. O sea, este, si, a ver, si tienes baja autoestima, permites que venga el marido, te diga, que venga el vecino, te diga, que venga mi mamá, y me diga. Que todos me digan cómo vivir mi vida. Ajá. Menos yo. Ajá. ¿No? A ver, a ver si voy bien. Sí. O me regreso. Sí, tienes baja autoestima. Ok. Pero si tienes una autoestima buena, no lo vas a permitir. Ocho. ¿No? Vaya, si métase con sus asuntos y hoy con los míos, ¿no? ¿Cómo, cómo poner un alto, un límite? Con amor. Porque luego también, o sea, sí, sí. Tú ves con tus asuntos y yo, a ver, ¿no? O sea, con amor, con respeto. Pues, le podemos decir a esa persona que está llegando a juzgarnos, o a decirnos cómo dirigir nuestra vida. Estoy tan ocupada, estoy con tantos pendientes ahorita, al ratito platicamos, y ya le estás poniendo un alto. Qué agresiva soy, porque yo les digo, métete en tus asuntos y yo en los míos. Pero es que sí, que tiene que venir alguien a querer arreglarte tu vida cuando trae su vida de cabeza, ¿no? Cuando la vida de uno está tan a todo dar. Sí, lo que pasa es que yo soy psicóloga. Entonces, yo no puedo decir eso. No, sí, tú, 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 tú. Tú muy bien. Tú muy bien. Yo le puedo decir a alguien, ¿sabes qué? Ahorita estoy ocupada, tengo que preparar una clase o tengo que preparar un tema o tengo que apurarme con esto. Te veo un ratito y ya. Le cambié la plática, ya no lo dejé entrar o no la dejé entrar. Alguien que está sufriendo, aunque la palabra sufrir no me gusta porque dicen que sufrir es opcional, el dolor es el que tenemos que enfrentar. Alguien que está sufriendo en este momento y que está permitiendo. ¿Cuál sería el paso número uno? Está está en un en un hogar violento, violento, ya hablamos, hemos hablado de violencia, violencia física, mental, emocional, económica, psicológica, ok. Alguien que está viviendo en un hogar violento. ¿Cómo empezar? No puede estar sola. ¿Por qué no? ¿Y qué vas a hacer sola? O sea, hay hombres o mujeres celosos, posesivos que que no le permiten ni siquiera veinte minutos que respire alguien solo. ¿Cómo? ¿Cómo trabajarlo? Mira, es que hay estrategias para todo. A ver, volviendo a las amas de casa que ahorita están haciendo la comida. Sí. Deliciosas. Ay, qué rico. Este, y cómo quisiera tener yo a mi mamá que poder ir a a comer a su casa, ¿no? Qué rico. Bueno, este, simplemente, o sea, ni tienes que enterar a nadie. Te pones a oír ahora que está la era de la tecnología, buscas en Google. San Google. San Google. El que ahí está, ahí está toda la información. Ok. Métodos, herramientas para trabajar en mí mismo y subir mi autoestima. Y empiezas a buscar información. Ok. Si estás siempre con alguien y no, no puedes salir y hacer muchas cosas. Siempre hay la manera, siempre. Me río porque es que tú hablas y yo, yo veo la parte de acá, ¿no? Este, tú como profesional y yo acá, este, como terapiada. Ay, qué rico. Te están cayendo tus pones. No, 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 me río porque yo digo, mi misma, o te pones las pilas o te pones las pilas. Entonces, tengo mis estrategias. Sí, sí, claro. Ocho al final del día. Sí, sí. O sea, nadie va a venir a resolverme, yo lo tengo que resolver. Sí, lo que pasa es que fíjate qué interesante, ¿no? Volviendo al enneagrama, que mencionamos tanto el enneatipo ocho, pues hay enneatipos que sí se van a dejar, ¿no? El ocho no, pero hay otros que sí van a aguantar, ¿no? Exacto, exacto. Y y y justo, o sea, ocho, este, pues supongo que ya los ocho hemos trabajado, bueno, hay 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 ensanos también, ¿no? Pero supongo que somos los menos afectados emocionalmente, o a lo mejor lo que menos demostramos que estamos afectados emocionalmente, si no lo hemos trabajado, ¿no? Sí, exactamente, y además son líderes, y son fuertes, y y son decididos, y son protectores de la justicia, entonces, no no te vas a no vas a ir a defender a otro y dejar que otro sea injusto contigo. Pisotea con a uno. Exactamente. Así es. Pero está todos los demás números. Sí, y algunos sí van a tener una personalidad más sumisa. Ajá. Porque así ven la vida y así fueron. Y así les tocó, o sea, así les tocó el esquema de vida y así fue lo que aprendieron y no han sabido cómo cambiarlo. Pero para eso está la psicóloga. Sí, no han buscado ayuda. No han buscado ayuda. Ahorita me decía alguien, es que ya estoy mejor. Y yo, no. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que no estás pudiendo salir adelante. Ok. Reconócelo y busca ayuda. Mientras no lo reconoces, vas a seguir igual. ¿Cómo sabe alguien que está saliendo adelante? Pues se está dando pasos, o sea, se está aprendiendo a ser feliz y ya no es el mismo de antes. ¿Sabes cuál es la definición de locura, no? Sí. Volver a hacer. Y otra vez la misma cosa, esperando resultados diferentes. Ajá. Entonces, ¿cómo sabes que estás cambiando, que estás mejorando? Que no es acorde al diccionario, pero. Ajá. Pero. Quienes ya. Pero ayuda mucho. Ajá. Pero ayuda mucho. Entonces, si ya empezaste a hacer cosas para que tú te sientas bien, estás avanzando. Ajá. Una, la que sea. Caminar, por ejemplo. Ok. Llamarle a alguien, buscar ayuda. Pero alguien que lo vaya a poner bien. Ah, no, no, sí. Alguien que lo va a poner peor, pues mejor. Sí, sí, sí. Estamos hablando de de gente positiva, ¿no? Ok. Entonces, cualquier cosa que hagamos para estar mejor, eso es que ya estamos avanzando. Qué bonito. Y y y eso no lo podemos aplaudir, y eso va a subir la autoestima, decir, es que ya estoy empezando a hacer esto, qué bien, hoy hice esto, y la semana que entra, empiezo el otro proyecto, y la otra semana empiezo el otro, y ya estoy avanzando. Ay, ya voy a dar este último ejemplo, y me y me tocó aquí porque no lo quiero decir, pero hablo de más siempre con con mi personalidad, pero bueno, es el análisis del viernes, no precisamente análisis político, que es a lo que no sería este más viable en mi vida que lo lo del análisis personal, lo del ser con ese mayúscula, ya se me olvidó, no, a ver, por ejemplo, si yo hoy estoy inmersa, que es un ejemplo, no es mío, estoy inmersa en una situación que digo, es que no puedo, a ver, por ejemplo, los los estudiantes, ay, aquí está el ejemplo más más bonito, y que siento que es heredado, es que yo soy muy burro, muy burra, yo no, no le entiendo, no le entiendo, no le voy a entender, o sea, cómo cambiarles ese chip. Mira, lo que pasa es que ahí tenemos, hay que, hay, quiero decir algo, tal vez me quede, exprese un poquito más la información en este punto. Tenemos diferentes tipos de inteligencias, entonces a lo mejor soy burro para las matemáticas, o sea, bueno, no es la palabra burro, a lo mejor no soy tan buena para las matemáticas, pero soy muy buena para todo lo que tiene que ver con la construcción de cosas, entonces no es que seas burro, entonces hay que explicarle a la gente eso, no te sientas mal, a ver, vamos a ver en qué si eres bueno. Ok. Y eso te va a ayudar a sentirte mejor. La otra que yo aplico es, hoy no sé de matemáticas. Sí. Pero espérame la próxima semana. Ajá. Que me contrate un maestro, o me ayude un maestro. Ajá, y voy a salir adelante. Ajá. Voy a superar este obstáculo. Ok. Que, pero ¿qué hicimos ahí? Buscar ayuda. Buscar ayuda. ¿Ves? Ay, híjole, y ese es un pasote también. Ajá. A ver, imagínate un ocho pidiendo ayuda. Ajá. Difícil, difícil. No, pero ya uno echó sano. A ver, Marta, este, no sé, eh, tengo problema en esta situación y quiero que tratemos específicamente esto, por decir. O sea, yo no tengo ningún problema en pedir ayuda a los muchachos. A ver, muchachos, esta cosa no le sé. Ajá. Me domina, me me supera la tecnología. Sí, sí, sí. Allá tenemos al ingeniero. Ingeniero. Víctor, ven, ayúdanos. Help. ¿No? Sí. Sí o no, muchachos. O sea, yo sé que no soy todóloga. Y sí soy ocho, pero un ocho ya más a no. Ajá, claro. Y y y la verdad que yo veo la familia como si fuera una empresa. Ajá. O sea, aquí sí una empresa, ¿para qué contrata uno un licenciado, un ingeniero, un o sea, un o para qué? Pues para que hagan la parte que yo no sé. Exactamente, y no tienes que saberlo todo. O que una que no sé o que no quiero hacer, soy ocho al final del día, ¿no? Sí. Soy líder, no quiero andar haciendo la talacha. Ajá. ¿No? Sí, exactamente. Por eso es tan bonito trabajar en equipo y aceptar que, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer esto, no me gusta, no tengo esta inteligencia. O no quiero. Sí, entonces, pero tengo, me rodeo de gente que sí la tiene. Exacto. Y qué bonito porque luego los voy a felicitar. Sí. Y voy a valorar, qué padre, que ellos sí pueden hacer esto. Exacto. Yo, ¿no? Y me va a ir bien a mí porque ellos lo hicieron muy bien por mí. Y nos va bien a todos. Exactamente. Y en la en la familia yo siento que es igual, o sea, cada quien tiene una habilidad diferente. Exactamente. Luego queremos, por ejemplo, a ver, tiende la cama, tiende tu cama. Y y el niño la atiende o la niña como puede. Y luego ahí lo andan, pero es que le hiciste mal. O sea, dicen los especialistas, que tal vez la especialista, que no le digas, lo hiciste mal. O sea, apláudele aunque esté mal hecho y lo va a ir mejorando. Pero mejor dime tú. Sí, 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 sí. O sea, imagínate que tú estás aprendiendo a hacer algo y te dicen que está mal. Desde ahí ya te dañan la autoestima. Sí, desde ahí ya no lo quieres volver a hacer. Ok. Porque tú querías dar gusto, pues, y lo que recibiste fue un trancazo emocional. Entonces, pues, ya no lo quieres hacer. Ok. Y luego nos quejamos de que no nos ayuda en la casa. Ah. O sea, es que todo tiene su raíz. ¿Dónde empezó todo? Todo tiene una raíz. Siempre hubo una primera vez. Un padre de familia que se siente incapaz de sacar adelante a a su hogar. Ajá. A sus dependientes económicos. Económicos. Eh. Yo, por ejemplo, una de las estrategias que he hecho es que, híjole, les digo, no me gusta mucho hablar de de mí, pero pues soy la otra parte, pues. Claro, claro. Eh. Mira, me pongo aquí la mano para no decirlo, pero bueno. Este. Pongo, si yo me siento incapaz de sacar una empresa adelante, dos empresas, Oro Radio y el Mineral punto com punto MX, yo me estoy reseteando todo el día y lo pongo en mis espejos de mi casa, yo soy suficiente. Ajá. O sea, yo me pongo lo contrario porque yo desde que abro los ojos y y cómo estoy dando argumentos, pero a ver si luego no los usan en mi contra, ¿no? Pero eh yo desde que abro los ojos, yo veo en el espejo de de mi recámara, yo soy suficiente. Un padre de familia, ¿cómo puede trabajar el sentirse estresado? Porque al final del día, a cómo está la economía. Sí. Eh es difícil sacar adelante una familia. Bastante. Y digo, yo yo por ejemplo sacar adelante aquí la empresa es mi familia, es mi hijo, ¿no? Sí, claro. Entonces sacar adelante y y a veces no se siente uno del todo competente a cómo está la situación. Claro, yo soy un ocho y puedo, ¿no? Y lo repito. Para mí no hay otra opción más que sí se puede y adelante. Sí, y se puede. No. No hay otra sopa. Pero este hay otras personalidades. Ajá. ¿Qué puede ser un padre de familia para no sentirse ahogado en sí mismo de decir me está llevando? Mira, yo creo que mucha gente está atravesando eso, ¿no? Sí. Sobre todo ahorita por la cuestión económica tan difícil. Sí. Pero yo creo que un padre, un padre de familia que se siente tan mal, puede igual que tú empezar a decir afirmaciones, ¿no? Hoy es un buen día. Hoy voy a poder. Hoy estoy bien, ¿no? Esa es una opción. La otra es mentalizarse, visualizarse que mañana todo está pudiendo hacer, ¿no? La otra, si nos metemos a nivel familiar, es llegar, hablar con la pareja, hablar con los hijos y decirles las cosas están así. Necesito que entre todos apoyemos. Se vale pedir ayuda nuevamente. Ok. Ok. No todo tenemos que cargarlo nosotros solos, ¿no? Y sobre todo los hombres creen que tienen que cargar esta parte porque así fueron enseñados. Ah. Me sorprende. Me sorprende. Oye, y ya para que me sorprendan a mí. Al ocho egocéntrico. No, pero ya ya sanadito el ego. Dos, tres, dos, tres. Qué bonito, la verdad, este, siento que en los diferentes temas que abordamos podemos ayudar a la gente. Sí. Pero lo principal es, si no nos ayudamos nosotros mismos, no podemos ayudar. Exacto. Al que está enfrente. O sea, no, yo no puedo estar mal y tratando de ayudar a alguien más. Ajá. A costa de mi de mi propia paz y tranquilidad. Sí, exactamente. Mira, ahí quiero hacer un comentario personal, yo, ahora yo. Ajá. Yo siento que los psicólogos tenemos mucha responsabilidad, mucha responsabilidad de nuestra vida, porque también tenemos que estar emocionalmente muy bien. Imagínate que tú estés mal, llega un paciente, ¿cómo lo vas a ayudar? Claro. O sea, yo siento que nosotros tenemos doble, doble responsabilidad. Doble trabajo. Ajá. Doble responsabilidad. Sí. La responsabilidad de manejar bien mis emociones. Ajá. Para poder ayudar y que y que la persona que viene y acude a nosotros se vaya tranquila y se vaya bien. Pero yo necesito estar bien. Claro. Si no estoy bien, pues que se va a llevar. No se va a llevar algo bueno. Claro. Entonces, el compromiso es fuerte también, ¿no? En todas las profesiones hay compromisos y uno los asume, ¿no? En la mía no es importante, pero pues ya estamos aquí. Ajá. No, sí es muy importante. No, cuántos están en micrófonos, en radio, en televisión y subidas personales, ¿no? Bueno. Es un desastre. Bueno, pero ustedes. Y este, y a la hora que están en el micrófono es sacar todo lo que trae dentro. Y eso pega más y tiene más rating porque es el común denominador. Sí, pero también tienen que estar lo mejor posible, aunque como el payasito, ¿no? Que está triste, pero feliz con su máscara. Sí. Ustedes también tienen sus propias cosas personales, pero tienen que tomar una actitud buena porque saben que tienen que llegar a la gente. Algunos y otros no, pero esperemos que esto funcione. Bueno, es que yo soy muy idealista, ¿no? Yo soy ocho, yo no soy idealista, yo los hechos. Número dos más dos son cuatro. Bueno, pero también tiene que haber idealistas para compensar. Bueno, a los datos duros, ¿qué dice? ¿Qué dicen las estadísticas? Algo que desees agregar, ¿no? Sí, la idea es que todo mundo tenemos la capacidad de ser felices, todo mundo tenemos la capacidad de que si tenemos una autoestima baja, podemos mejorarla, podemos subirla. Empezamos con frases, empecemos a decirnos cosas bonitas, vayamos al espejo y digámonos cosas bonitas. Hoy amanecí más bonita, hoy me siento mejor, hoy va a ser un gran día. Lo empiezas a decir aunque no te lo creas y al cabo de veintiún días ya se formó un buen hábito. Oye, ahorita que decías eso, este, me decía por ahí algún especialista, primero el subconsciente cuando le digas, voy a poner mi ejemplo de nueva cuenta, no real, pero Yasmín, este, qué guapa amaneciste hoy. Y tu subconsciente te diga, es que no es cierto, ve nomás. Entonces, síguele machacando para que el subconsciente al ratito se calle. Sí, exactamente. O, ¿sabes qué? Dile, estoy muy ocupada, no te puedo escuchar porque estoy tan bien, que voy a seguir bien. Oye, ay, ¿qué va a decir la gente que hablamos con nuestro subconsciente? Perdónenos, es viernes social. Creo que hoy nos excedimos un poquito en la conversación. Hay niveles, hay niveles de cosas. Oye, ¿ese subconsciente quién es? Nunca lo he visto. ¿Dónde está? Nunca lo he visto. Bueno, pues agradecerte muchísimo que estés con nosotros, nos ayudas mucho, la verdad. Sí, gracias por la invitación nuevamente. Tus números telefónicos, tus plataformas digitales. Sí, en Facebook, Marta Blanco Psicóloga y celular 645-110-9829. Excelente, pues Marta, muchísimas gracias. Un gustazo estar aquí. Gracias. Vamos con patrocinadores y regresamos. Te hace falta tu educación preparatoria. ¿Deseas concluirla en corto tiempo? Instituto IPET te ofrece las mejores opciones educativas. Hay preparatoria en dos años para jóvenes, preparatoria en un año para mayores de edad y lo mejor, preparatoria express en tan solo cuatro meses, 100% virtual, sin exámenes. Contamos con carreras técnicas que son asistente educativo, aduanas, contabilidad y enfermería. Están avaladas por la Secretaría del Trabajo y por la SEP, licenciaturas con titulación automática, administración, psicología, trabajo social, criminalística y derecho. Estamos incorporados al Instituto Bicentenario. Inscripciones abiertas todo el año con horario de clases reducido y opcionales. Próximo ciclo inicia el 29 de agosto. Infórmate a los teléfonos 645-33-33024 y 645- 690-1824 o acude a calle 4ta y avenida Obregón en la mera esquina. Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, IPET. Con sorteos Newman entre amigos, sí ganas. Contamos con diferentes dinámicas y con las más altas probabilidades de resultar premiado, ya que todos nuestros sorteos se realizan con muy pocos boletos. Los premios van desde automóviles, premios en efectivo, celulares de alta gama, pantallas gigantes, lo más nuevo del mercado. Todo lo hacemos en base a la lotería nacional. Siempre existe un ganador. Nuestros sorteos no se cancelan, no se posponen, se vendan todos los números o no se vendan. Tenemos responsabilidad y palabra ante todo. ¡Hazte un ganador! ¡Hazte un ganador! Recuerda que el que no arriesga, no gana. ¡Sorteos Newman! Entre amigos, patrocinador de Oro Radio. ¡Panadería El Gran Danés! Aquí vendemos todo tipo de pan dulce, donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. Contamos con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justo Sierra y Ramírez en la colonia campestre La Roca. Abrimos de lunes a sábado de seis de la mañana a nueve de la noche y los domingos de nueve de la mañana a ocho treinta de la noche. Panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se le acerca al delicioso sabor de panadería El Gran Danés. También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de treinta años de experiencia. En Taquería La Pasadita te atendemos en horario de ocho de la mañana a dos de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de La Llerbería, frente al Centro de Salud, en la Colonia Centro, y también estamos en La Calle Ocho. ¡Ay, qué bárbaro! Viernes, viernes social. A ver, nos mandan aquí, dice, extreme precauciones al transitar por la carretera Cananea-Imuris a la altura del kilómetro ciento tres. Se realizan trabajos de recarpeteo. ¡Ay, qué bueno! Están recarpeteando la carretera Cananea-Imuris, a ver, les repito nuevamente, extremen precauciones al transitar por la carretera Cananea-Imuris a la altura del kilómetro ciento tres. Se realizan trabajos de recarpeteo. Se permite el paso alternado de carriles. Muy bien. Vamos a despedir la transmisión de Facebook. Muchísimas gracias para quienes nos estuvieron acompañando en Facebook. Y para quienes desean seguir acompañándonos, lo puede hacer a través del portal de noticias del mineral punto com punto MX, donde está el flyer ahí de, o el banner de Oro Radio, le da play y nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. También otra forma como nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, si usted tiene un teléfono Android, le ponen el Play Store Oro Radio de Yasmin Islas y baja la aplicación, la instala la app en su celular, le da play y nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. Para quienes viven en Cananea y la región, ya lo sabe, a través de Oro Radio ciento siete punto tres FM. Muchísimas gracias para quienes nos estuvieron acompañando a través de Facebook que tengan excelente fin de semana y aquí a través.